Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaxi, rey, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar De alcanzar, fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Yres como un beso Yres como un beso, no te dejas amar por eso No sé si vienes o te vas